En el Magazine de la Radio estamos haciendo ya balances sobre lo que fue esta actividad económica empresarial en el país. Y el BBVA acaba de entregar casualmente unos datos importantes sobre el consumo y las tendencias para lo que viene del año 2022. Hoy nos acompaña Mauricio Hernández, el economista en Colombia del BBVA, a quien le damos la bienvenida a estos micrófonos para que nos cuente exactamente eso, las tendencias. ¿Cómo se mueven? Porque ya hemos visto que estamos en recuperación. Sí, Fernando, muchas gracias. Hay varias tendencias que llegaron para quedarse. Primero, el consumidor es más digital. El consumidor tranza y comercia de forma más digital. Eso llevó, claro está, a que la banca fuera más digital y a que los comercios fueran más digitales. Una segunda tendencia es que el ingreso de los hogares se viene recuperando, pero se va a recuperar de forma heterogénea. Habrá ciertos grupos de hogares que van a tener menos recuperación del ingreso. Esos hogares en cuya participación hay mujeres, hay personas jóvenes, hay personas poco educadas, van a tener menos recuperación en los ingresos que los otros hogares. Una tercera tendencia es el gasto en los días de la semana. Los días de la semana antes de pandemia eran fin de semana cuando más consumíamos. Ahora, con la realidad del trabajo, con que podemos comprar online, con que podemos trabajar desde la casa y podemos salir cualquier día a comprar, se ha estabilizado mucho más el consumo a lo largo de los días de la semana. Una cuarta tendencia lo implica el día sin IVA. Mientras el día sin IVA está en el cuarto trimestre, esto hará que el cuarto trimestre consolide una mayor parte del gasto de todo el año y en cambio el primer trimestre, enero, febrero o marzo, tenga menor gasto del que teníamos antes. Otra tendencia adicional es el consumo por regiones. Las ciudades principales seguirán siendo la mayor fuente de consumo. Bogotá es la ciudad de más consumo, pero ya no seguirá teniendo brechas tan grandes con respecto a otras regiones. Y de hecho, esas regiones intermedias, ciudades intermedias, están ganando relevancia en el consumo de los hogares. Eso lo tenemos que plantear muy bien los bancos, los comercios, para ver cuál es la estrategia para llegar a esas regiones que están siendo mucho más importantes en la actualidad. Esas son como las noticias positivas, pero estábamos viendo en el informe que, es decir, yo todavía no concibo cómo es que el desempleo ha venido aumentando, sobre todo en las mujeres, en los hombres está como en el 11%, pero en las mujeres que son empoderadas, creativas, ahorradoras, ¿por qué están en esa margen del 19%? Sí, definitivamente fue una de las noticias malas que nos dejó la pandemia y fue el aumento del desempleo de la mujer y la disminución de los ingresos totales de la mujer. La mujer, en parte, más asociada a la economía del cuidado del hogar, probablemente también tomó una decisión de salir del mercado laboral, pero en general también asociada a un sector de servicios. Cuando vos vas a un restaurante, a una hotelería, en general al turismo, vos veías más mujeres empleadas en esos servicios que fueron los que más sufrieron por la pandemia. Entonces también el tipo de empleo, de educación que tienen las mujeres, afectó el comportamiento del mercado laboral de las mujeres. Y eso es perder potencial, perder potencial de consumo, porque las mujeres son mayoría en las grandes ciudades. En todas las grandes ciudades, Bogotá, Medellín, Cali, las mujeres tienen una mayor proporción de la población que los hombres. Y si está desempleada y si tiene menos ingresos, pues es perder ese potencial de consumo que implicaría a esa mayoría de las mujeres en estas ciudades. Yo no sé si sea buena o mala la noticia decir que la informalidad se va a aumentar, es lo que hay las tendencias. Y digo no sé si sea buena o mala porque igual la gente va a estar ocupada, pero no debería ser así porque ahora que estamos hablando, don Mauricio lo está diciendo, el sector restaurantero está fortaleciéndose. ¿Entonces sería como el mensaje para que se creen más establecimientos de restaurantes? Ese es el mensaje. En general el sector servicios ha venido siendo uno de los sectores más informales en la economía. Cuando usted lo compara con el financiero, con minería, con otros sectores más industriales, usted ve que servicios es más informal. Y la informalidad es un proceso muy lento de modificarse y por lo tanto estos aumentos de informalidad que tuvimos durante la pandemia van a llegar para quedarse unos cuantos años y habría que hacer política económica desde el Estado, desde los gobiernos regionales y locales muy activa para tratar de reducirlos más rápido. En parte es importante esta medida tributaria de hacer más fácil la tributación de las pequeñas empresas para que se traten de formalizar y creo que ha venido siendo así en restaurantes y en otros servicios, pero hay que avanzar más. Esto implicará, el aumento de la formalidad implicará más ingresos. No es lo mismo el ingreso de un formal que de un informal. El informal tiene ingresos menores. Entonces los avances en la formalidad también traerán avances en ingresos y por lo tanto en consumo futuro. Finalmente, Mauricio, el comportamiento del PIB. ¿Qué noticias tenemos del PIB? El PIB nosotros tenemos una estimación en 9,2% para este año. Las últimas estimaciones indican que es un poco superior, un poco superior al 9,2%, pero pues oficialmente no queremos cambiar el pronóstico porque son unas pocas décimas al alza lo que nos está dando ahora el pronóstico de crecimiento. Para 2022 seguimos en 4%, pero eso sí, habrá un cambio en la composición de los impulsos al crecimiento. 2021 fue consumo. Consumo de los hogares, algo del gobierno también. 2022 era inversión y exportaciones. Inversión porque los productores tendrán que hacer ensanchamientos de plantas, aumentos de capacidad productiva para seguir respondiendo a ese consumo que en todo caso se mantendrá alto. Menos creciente, pero se mantendrán niveles altos. Y exportaciones por el mundo. El mundo está creciendo bien, pero por la reactivación de los servicios incluso más importantes. Los servicios de turismo, de viajes internacionales se activarán y Colombia siempre ha sido un destino elegido por estos viajeros internacionales. Es la voz autorizada del BBVA, Mauricio Hernández, economista en Colombia del BBVA, que le damos las gracias, augurándole una feliz Navidad y un venturoso 2022. Fernando, feliz Navidad para usted, para sus oyentes y también televidentes a través de estos formatos de streaming. Feliz Navidad para todos. Este es el magazine de la radio Talento en Radio.